No manches Es que no juego contra tanto Hola como están gente Yo estoy aquí en un nuevo video Espero que les guste Y quería compartirles esto Ah ya la empecé Espera 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 Apúrate Que sería Que sería bueno Que Está ahí chila la entra En serio Que esto está Verdad Ya aceptamos la licencia Damos la licencia Muy buena Oh Que buenos gráficos Ok 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 Coop Online Online Seleccionar episodio 1 Vamos a ir desde el principio Porque soy una mujer ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que quiero ser una mujer? ¿Quién dijo que quiero ser una mujer? Nadie dijo eso Bueno, se ve muy bien este juego La verdad que lo acabo de instalar Me tardó como un asco Son 30 GB Son 30 GB de juego Está muy pesado Son las 12 de la noche Como pueden ver está un poco Oscuro Si algo así Y es por eso Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Está muy chido La verdad se ve bien Se ve bien Bueno Está muy chido esta Está muy chido esta En serio Wow Wow Ok Acabas que Vamos a hacer un skip Porque quiero empezar Ah No puede ser Está Está joven Está muy buena A ver Qué buena Qué buena A ver, a ver, a ver Ok Es en serio Esto está muy bien Esto está muy bien El que inició este juego Se la rayó Vamos a ver Vamos a ver Con este camino Ok Con todos los juegos Oh, no Ok, ok Ok, soy principiante A ver, tap A ver A ver A ver A ver Con cuál Con cuál pones tu arma Que no entiendo A ver Con las Que no entiendo Con que eso Ok, con esto se lanzan La ganada Me acabo de dar cuenta Ok No sé cómo cambia de arma Ahora Pero pues ¿Qué le importa? ¿Quién necesita armas? ¿Quién necesita armas? ¿Verdad? ¿Quién necesita armas? ¿Quién necesita armas? ¡No! 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 Ok 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 No No Me fijan desde Eso está muy... ¡Aaah! ¡Lejadme! Ok, ok, creo que me está seguro No sabía, no sabía No sabía, no sabía Oh, que cool Ok, uno y dos cambios de arma Uno y dos cambios de arma Ok, creo que me agarró Uy, uy, uy Este juego está genial Mira, mira, mira Este juego está genial Desastó Oh, mira, mira, mira Está subiendo así Oh, que buena Ok, ok, esta Esta, obviamente la voy a llevar ¿Por qué me agarras a mí? ¡Dejadme! Estos tipos no me entienden Estos tipos no me entienden Que parecen niñas Esperen ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a pegar ¡Ah! Le pegó a mi equipo, perdón, perdón No, no, no fue mi intención No fue mi intención, ¿no? No, no fue mi intención Te juro que ¿Qué fue eso? Que antes lo he transportado Mira, ketchup Te juro que Esto es ketchup, no me van a decir mentiras Ok, ok Me voy a poner la silenciada porque Se oye mucho No manches Es que no puedo contra tanto ¿Por qué me haces esto? ¿Pero qué haces? Es que no entiendo ¿Pero qué no entiendo? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ahi oh que que haces eso que haces que es ilegal eso que no se deje mercando la oh 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 no toques no toques no dejadme en paz esta es mi ciudad ya dije que dejadme en paz dije que me dejas en paz tu tambien dejadme en paz no seas gorda no seas gorda no entienden o que de que no seas gorda no ahi te juro que yo yo no agarro a tu hermana te lo juro que me agarro a mi ah pero que zombies tan malo la verdad no 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 esas cosas son del diablo no quien mas quien mas quien mas quien mas tu tambien tu tambien ah no que no 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 sabes que sabes que dale para acá te reto no que no no que te he dicho que no vayas contra mi debe ser como un MC ay 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 estamos en equipamiento al full pero que hacemos ok oh ok baja baja abajo chicos corren corren que bueno que vamos por aquí ok aqui hay un carrito vamos a supongo que vamos a manejarlo no la ponemos aquí si aquí oh 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 pero que hace que hace que hace que estan asi miren a ver que mas a ok se me ha quedado otra ah hay que hacer dispara hay que hacer dispara pues que dispara porque dispara dejadlo dejadlo que el no esta haciendo nada no no contra mi no pero contra mi no yo te estoy defendiendo que que guarro eres que que guarro eres mira matadlo no contra mi no contra mi ee ok espera que es esto que es eso que es eso que eso no es nada que no entiendo porque que vamos 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 a salir por ahi oi bueno vamos a salir por ahi Vámonos Corre No, ¿qué es eso? Que parece como en el supermercado Vámonos, cállate para acá Dejadme Ah, ¿quieres jugar, quieres jugar, quieres jugar? Pues yo también puedo jugar, yo también puedo jugar Cállate para acá, cállate para acá Uhhh, qué buena Toma esto, toma, toma aquello ¿Te gusta, te gusta? Yo sé que te gusta, a ti también te gusta No, 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 está jugando, está jugando Ah, está mal ahí No, no, tranquilo, tranquilo Tranquilo Y, y, que lo entiendo ¿Qué es esto? La verdad es que Tiene una muy buena jugabilidad ¿Qué es esto? Tiene una muy buena jugabilidad Pero Pero bueno Ah No, 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 yo dije que no, déjame Ah, ah Ojalá tuviera balas Ganada Ojalá mis amigos me ayudan Ni a causa, no, pero no Nomás están gastando equipaje Y todo esto Mira que a la gente Es que no tengo armas largas ¡Oh si tengo! Vamos, anda, ahí está Cámbialas, cámbialas No Vamos a morirme Ok, ya Hasta aquí me tiene Hasta aquí me tiene El ataque Parecen tomates la verdad Parecen tomates No, 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 no Perdón, perdón, perdón Es la costumbre Matamos a todos Yo hice todo el trabajo Todos saben que yo fui El que hice todo el trabajo Todos lo saben Ok, vamos Oye No sé, no sé Porque eso es algo Go, go, go Diego, go Ok, ok, ok Muy buena ¡Ay, no te voy a traer eso ahorita! ¡Corre, Forrest, corre! Keep moving Como dijo ella Keep moving Este es un juego maravilloso La verdad que estoy enamorado del juego Estoy enamorado La verdad del juego Es un juego genial Y les voy a decir que Que vamos a hacer toda una parte De este juego O sea, de Y todo eso la verdad De que va a pasar esto Y la física del juego Tiene, la verdad que tiene mucha ¿Por qué? Porque es real O sea, como Si le disparas a tu equipo Está explicando Como juega Se juega el juego No me Ah, mira Te brinqué Tú también Tú también Tú también Tú Ah, no Tú no Tú no No, tú sí Tú también Para tu casa Ok, caele, caele, caele Caele, caele Bueno, pues solita Wuuu Let's go We need that Get off my train Hey, mi train Vamos a casa Oh, un train Vamos a 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 Dime que sí Suplice Suplice Que encontremos Suplice Hola amigos ¿Estás con pareja? Ay, está jugando Mejor Vájense, vájense Y que se vayan No entienden La verdad que no entiendo Cómo es Eso fue trampa Marrote Desprevenido Ayúdenme Vamos a Curarnos Que se me esté a caer En el del agua Vamos Correcto Y ahora que estamos Vamos a Con esto Tenemos Tenemos Un kilo De Coquina Vájense Aparece Que viene Que viene Vamos Vamos A Vájense Ah, no Lo Verde Ok, ok Ahora Se me sale A Vejense Gracias 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 Tienden Dicen Gracias Ahora Que tiene Muy buena Mejor eso por la edad, si, puedo decir mil, mil, quinientas veces, pero si, alguien aquí, alguien en casa, no, que bueno, ya, pedo, cámate, por favor, pongo, 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 p A ver, a ver. Yo dije que no me tocara. ¿Y qué hiciste? Me tocaste. ¿Qué hiciste? ¡Me tocaste! ¡Me tocaste! ¿Por qué me tocaste? No me tocaste. No. Eso no se hace. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Ok. La gente no entiende la verdad. No, no, tú también. ¿Por qué? Ah, ahí mató a alguien. El Onkar no es la costumbre. Vamos, revívanla. Hola chicos, ¿estás amparado? Corre como Pikachu. que se decir corre como macho ahora Max es tipo ¿verdad carnal? tonta bebe tonta bebe tonta bebe dije monta mira un pedazo que miedo chicos no ya no juego ya no juego dije que ya no juego te lo digo en inglés I'm not playing ya no juego ya no juego ya dije que no juego porque me hacen bullying cuánto ketchup alguien no sabe limpiarse bien dije que alguien vea carnal no te mueras aprende de mi yo si sobrevivo ok vamos bueno por aquí no por allá por allá por allá vamos allá por acá que no entienden que todos conseguen trabajadores nuevos que estos son muy lentos falta una de esas cosas ¿por qué? adiós simple but effective un montón de zombies ya vienen ¿por qué vienen muy tantos zombies? ¿por qué me disparas? quiero aprender a cuidar golpes ¿cómo tienes golpes? la B oh con la F oh mira ketchup 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 eso está mejor ketchup 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 no se tiró un gas qué asco no yo voy a correr de aquí perdón yo sé yo sé que se siente feo tener su periodo la verdad lo siento en serio no lo siento lo siento puso toallitas con eso se quitan te lo aseguro vamos vamos de carnazada soy el taqueros 18 no no yo no quiero gracias gracias así por favor por favor por favor no 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 No, 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 no. ¡Usted caía ese aire, joleciano! ¡Bueno! ¡Victoria! 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 ¡Qué genial, la verdad, que genial es! ¡Qué juego tan más genial, en serio! ¡Me encanta, me encanta el juego! Mira, top 1 en matar a más zombies. Matar a 441 zombies. Zombies, perdón. Soy un explorador que encontré 9 objetos. Soy el que más le daba la cabeza. ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Qué ganas de impacto? Supongo que... Ok, ok, ok. Creo que los niveles van aumentando las armas también. Ok, ok, ok. Entiendo, entiendo. ¡Interesante! Y unas moneditas. Y unas moneditas que... ¡Oh, my God! ¡Soy negro! Por fin lo que siempre había querido. Ana! Ah, no he sacado el Hogwarts. ¿Qué es esto? Vale